Soy Roberta Woodward y este es un espacio de reflexión sobre todo aquello que pensamos y sentimos pero no siempre queremos decir en voz alta. Esto es Libre y Loca. Hello, les doy la bienvenida a este nuevo capítulo de Libre y Loca. Espero que estén muy bien. Antes de empezar, por favor, no se olviden de darle seguir a este podcast donde sea que lo estén escuchando. Activen la campanita para que les lleguen notificaciones de nuevos episodios y si me estás viendo en YouTube, dale aquí abajo suscribirse. Sé que el título de este podcast puede sonar raro, ¿no? Elige la culpa. ¿Por qué elegiríamos la culpa? La culpa no es algo que nos guste sentir, pero como muchas otras emociones, siento que tenemos la culpa satanizada. En otros episodios, como el de enójate, he hablado de cómo tenemos que dejar de satanizar nuestras emociones y conectar con ellas porque nos hacen humanos. Tenemos un amplio espectro emocional que solemos evadir, en gran parte porque no tenemos usualmente el vocabulario, el interés emocional para expresar esas emociones y por frustración o por no saber cómo transitarlas, cómo manejarlas, cómo evitar que controlen nuestro actuar, que nos vuelvan impulsivos, que nos vuelvan irracionales. Pues preferimos tratar de mantener el control y pues evadirlas, evitarlas, ¿no? Wash them away, dicen en inglés, así como que hacerlas menos, meterlas abajo del sillón. Pero la culpa es una emoción muy interesante porque creo que nos puede servir como radar. No lo había pensado tanto hasta que el otro día platicando con una amiga le dije como no, he tenido estas situaciones, este, habíamos hablado de lo difícil que puede ser poner límites, sobre todo cuando estás hablando de familia, del trabajo, o sea, tú no puedes decir, no, pues me cae gordo mi jefe, ya no voy a ir a trabajar, ya no le voy a hablar, ¿no? Porque interrumpe mi paz, pues no. Igual, no sé, me escribe gente como, oye, es que tengo que pasar Navidad con mis suegros y la verdad es que siempre recibo comentarios así y asado y pues ni modo que no vayas, ¿no? O sea, hay veces que tenemos que lidiar con situaciones que a lo mejor no son de nuestro agrado, pero no nos podemos cortar y decir, no, 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 tú eres malo para mi paz mental y entonces te corto de mi vida. Pues no, a veces hay que lidiar y surfear un poquito ciertas situaciones. Sin embargo, no quita que podamos poner algunos límites, pero esos límites, por la complejidad de la situación, pueden detonar culpa. Ahora, si no detona culpa, puede detonar situaciones o emociones totalmente fuera de nuestro control que resultan muchísimo más incómodas. Voy a ponerles un ejemplo sencillo antes de meterme en cosas más profundas, pero por ejemplo, llevo varias semanas viajando y estoy un poco cansada, ¿no? Y tenía una cena a la que la verdad tuve que, pues, que cancelar, que declinar porque no me sentía ni con la energía ni con la actitud correcta para ir a cenar y convivir. Al día siguiente de esa cena tenía un llamado temprano, entonces tenía que ir a grabar y pues prefiero descansar para llegar con la voz fresca, este, sin ojeras, ya saben, con actitud y poder sacar toda mi energía ahí. Si cancelo esa cena, obviamente siento culpa. Sí siento culpa porque es algo que a lo mejor ya estaba organizado, porque quiero ver a mis amistades, porque sé que me tengo que dar esos espacios y al final, pues, se siente horrible que te cancelen y siempre es incómodo pensar que, pues, ya no te van a invitar o que vas a caer mal o que se van a enojar contigo. Sin embargo, tengo la suerte de que mis amistades sean muy comprensivas. Sé que no siempre es el caso. Sé que hay gente que te va a cuestionar esas decisiones. Ay, no, qué aburrida, es que ya nunca sales, es que así ya has dado. Pero a lo mejor no tienen el contexto completo de lo que representa para ti viajar por trabajo, estarte moviendo, comer fuera de tu casa, no, hincharte o deshincharte cada que te subes a un avión, este, tener un, un schedule, un itinerario como muy, ya saben, seguidito, muchas actividades, que la comida, que el networking. Aparte, usualmente cuando vas de trabajo, pues, necesitas mantener cierta compostura, vas con este mindset de conocer gente, de platicar, de hacer alianzas. Entonces, no es como que estés relajado, ¿ok? Entonces, cuando cancelas y alguien te dice, oye, pero te lo cuestiona, puedes sentir culpa. Pero si no cancelas, ¿qué va a pasar? Igual y llegas a la cena y no, no estás presente. Igual y estás irritable. Igual y al día siguiente llegas a tu llamado o a lo que sea que tengas, en mi caso, agotada. Agotada y no al 100 y no a trabajar con toda la energía y demás. O sea, hay, pues, consecuencias de no haber puesto un límite que a ti te funciona. Porque los límites es importante entender si la gente cree que poner límites siempre es como pelearse un poco con los demás o como quedarse a respetar o... No, a veces los límites son para ti. Tú también te tienes que limitar a la cantidad de planes a las que accedes o no. Te tienes que limitar a las ofertas de trabajo que tomas o no. Te tienes que limitar a seguir una rutina o ser congruente y consistente con hábitos que sabes que te hacen bien, ¿no? Entonces, entre la culpa que te puede dar poner un límite, ya sea contigo o con los demás, a el enojo, el cansancio, la tristeza, la incomodidad o n cantidad de consecuencias que pueden venir a raíz de no poner un límite, elige la culpa. Les digo que esta amiga me dijo esto, elige la culpa. Y yo, pero qué incómodo, ¿no? O sea, ¿por qué elegiría la culpa? O por qué, claro, porque la culpa, ojo, no es una emoción que debas de sentir cuando estás pensando en tu bienestar, pensando en poner límites con nuestra familia o con nuestros padres, pues sí, a veces sentimos culpa, sentimos incomodidad, sentimos que no queremos caer mal o ser percibidos como mala onda o groseros o lo que sea, pero es algo que podemos desmenuzar. El cansancio yo no puedo hacer nada con él al día siguiente. El enojo y la irritabilidad, pues puedo tratar de manejarlos para no soltar una mordida al día al lado, pero no, no lo puedo cambiar. Es una consecuencia de una falta de límites y de una decisión tomada. Pero la culpa, la culpa de decir, híjole, creo que no voy a ir a esta cena o creo que no puedo abarcar con tanto trabajo, entonces voy a declinar una oferta. O esto, hace poquito me contaba una amiga que le ofrecieron una campaña, una amiga que se dedica a la creación de contenido, le ofrecieron una campaña que no iba con sus valores y dijo que no. Y sintió culpa porque su relación con el dinero ha sido algo que ha tenido que trabajar y claro que a nadie le gusta decir que no a algo que representa tu sustento, ¿no? Y también pensó como, ¿y qué tal que ya no me vuelven a considerar para nada? Y me cierro puertas y en un negocio tan volátil como puede llegar a ser este, pues se preocupó y le dio culpa. Le dije, sí, ok, culpa. Pero ¿de dónde viene esa culpa? En este caso, la culpa era una inseguridad. No me van a volver a contratar, de la cual no tenemos una prueba o una razón por la cual tú pudieras decir, o sea, no hay un hecho. Acuérdense del episodio de ser positivo o realista. No hay un hecho que te diga, no te van a volver a contratar. No has hecho nada malo. Siempre que trabajas con alguien tiene buenos reviews acerca de tu trabajo, ¿no? Comentarios positivos. Entonces, no hay un hecho que te diga que no te van a volver a contratar. Si tú dices que sí a un producto que no es congruente contigo, puede que tu comunidad lo resienta. Puede que te cuestionen. Puede que al final, ahora sí que te salga el tiro por la culata, ¿no? Entonces puede haber otras situaciones que estás evitando. Y puedes dirigir todos tus esfuerzos a trabajar por algo que sí sea congruente contigo. Entonces, ¿de dónde viene la culpa? De sentir que pierdes una oportunidad. Entonces no es culpa, es miedo. Y ese miedo, si lo pensamos un poquito más y lo desmenuzamos, es completamente irracional. ¿Ok? Entonces a eso quiero llegar con elegir la culpa. Cuando mi amiga me dijo, no, es que elige la culpa. Yo decía, bueno, ¿por qué? O sea, la culpa es un sentimiento terrible. Pero la culpa de este momento es mejor que la consecuencia o la situación que por no haber dicho que no o no haber hecho un cambio vivo o sigo viviendo por no haberme escuchado a mí misma y ser congruente conmigo misma. Y esa culpa que me da usualmente es otra cosa. No es culpa. No es que me invitó, yo qué sé, una amiga a ir a tal viaje, pero la verdad es que va con un crew que no me gusta y no sé qué. Prefiero decir que no. ¿Por qué te da culpa? Ah, porque le cancelé a mi amiga del viaje. Sí, pero ¿querías ir? No. ¿Cómo te la ibas a pasar? Ansioso, medio estresado, medio incómodo. Te estás ahorrando eso. Ah, es que mi amiga no me va a volver a invitar. ¿No te va a volver a invitar? ¿Por qué no le explicas? A lo mejor, ¿por qué no quieres ir? O si sientes que no le puedes contar simplemente, o sea, de una forma muy políticamente correcta, pues dile que no puedes ir. ¿No? Pero el ahorrarte esa incomodidad, el ahorrarte esas emociones que puede evocar ponerte en una situación en la que no quieres o no puedes estar. Es algo que puedes, les digo, reflexionar y llegar al verdadero lugar de de dónde surge esto. Y ahí te das cuenta de que muchas veces ni siquiera es culpa, ni siquiera está mal. No está mal tomar decisiones que te hacen bien a ti. No está mal decir no voy a ser parte de esta conversación y me voy a morder la lengua tantito porque me estoy ahorrando una pelea. No está mal poner límites en todo, en lo laboral, en lo familiar. En lo sexual, porque los límites son comunicación. Los límites son este marco de reglas o factores que necesitas para sentirte bien contigo y con aquello que estás viviendo. Una amistad. Oye, es que, ¿sabes qué? No me gusta que cada que te enseño algo de algún proyecto que estoy haciendo me lo cuestionas a tu mejor amiga. Si le dices, igual vas a sentir, uff, chance me vi muy, muy rígida, ¿no? Me da un poquito de culpa. Pues sí, pero mejor lo digo y no cada vez que vamos por un café me siento completamente drenada y juzgada y criticada. Y entonces ya no quiero ir por un café con ella. ¿Me explico? Entonces, creo que la culpa, más allá de la verdadera culpa que surge cuando cometes una trasgresión. Ni siquiera voy a decir un error porque creo que los errores son lecciones. Y no deberíamos de sentir culpa por pasar por un error. Porque una situación no se dé como queríamos. Porque le debemos todo al susodicho fracaso y a los errores. Si no, no aprenderíamos a hacer las cosas. Creo que los errores son algo que vale la pena acometer lo más rápido posible. Para no gastar más tiempo en el futuro. Y poder hacer los cambios necesarios para que las cosas vayan saliendo como queremos. Son lecciones, siempre. Pero la culpa, cuando viene relacionado a una persona, a una situación. Es un radar para medir qué tienes tú aquí adentro y qué estás pensando. Qué es lo que realmente te abruma, te aturde, te da miedo, te incomoda. Entonces, me gustaría que cuando sintieran culpa, no solamente trabajen en no sentirla. Porque viene de ese mismo desmenuzar, ¿no? Por ejemplo, en uno de los desahogates, una chica nos contaba que estaba en una relación. En una situación en la que ya había cachado infidelidad. En la que, pues, cada vez que le, pues, cuestionaba a su pareja. Y le decía, oye, pero es que no me contestas. Oye, es que no sé dónde estás. Oye, es que te hablé el otro día. Le decía, como, ¿cómo? Si hablamos ayer, o sea, la gaslighteaba. Le quitaba importancia a sus emociones. Este, le decía, es que ya no puedo con esta relación. No, ¿cómo? Si yo he estado para ti siempre. Y yo te he apoyado. Y entonces, todo lo volteaba y lo hacía sobre ella y demás. Y ella nos decía, es que, es que no. Por todo lo que hemos pasado juntos, ¿cómo lo voy a dejar? ¿Cómo lo voy a cortar? Y entonces venía esa culpa. Y yo, ¿es culpa o es apego? ¿Es culpa o es miedo a dejar algo? ¿Es culpa o es miedo a no volver a encontrar a alguien que te ame, entre comillas? Porque a mi consideración herir a alguien no es amor. ¿Es culpa? Y entonces me dijo, no, creo que es miedo. Creo que me da miedo quedarme sola y no encontrar a nadie. Y yo, ok, pero ya te diste cuenta. Entonces, lo que viene, o sea, la consecuencia emocional de querer terminar esta relación, no es la culpa. Es el miedo. Y el miedo lo podemos retar. Y el miedo, ¿pero por qué te da miedo? No, porque me voy a quedar sola. Y eso es un pensamiento racional. ¿A tus 22 años te vas a quedar sola? No. Ah, ok. Entonces, seguimos adelante. Entonces, tomamos la decisión. Entonces, me gustaría que empezáramos a ver las emociones como... Las emociones las sentimos, pero no nos pasan. Es algo que detona una vivencia. Y a veces, ojo sí, las emociones no corresponden directamente a lo que estamos viviendo. Es como cuando vives un trauma, ¿no? O sea, me pasó, no sé, un día me mordió un perro y entonces ya cada vez que veo un perro en la calle me va a dar terror. Pues no. O sea, ese perro, esa situación fue una muy específica. La que siga no siempre tendrá que ser así. Entonces, tu terror al ver a una persona caminando con su perro en la calle no es a lo mejor proporcional o no coincide con la vivencia que estás experimentando en ese momento. Pero por eso hay que saber cuestionar las emociones. No todo pensamiento que pasa por tu cabeza es real, ni va a pasar, ni tienes que actuar sobre ese pensamiento. Simplemente son pensamientos. Y tenemos miles de pensamientos al día. Imagínense si les hiciéramos caso a cada uno. Con las emociones, las emociones nos dan pistas, las sensaciones también nos dan pistas de lo que está sucediendo. Y si entrar a un lugar, yo alguna vez les conté, por ejemplo, que tuve una discusión muy fuerte con mi expareja en un centro comercial, en una tienda muy específica. Y cada vez que entraba yo a esa tienda me daba una ansiedad. Y yo, pero ¿por qué me da ansiedad entrar a esta tienda de ropa? O sea, ¿qué? Entonces, ok, ¿qué está pasando? ¿A qué me recuerda? ¿Por qué? Ah, ya me di cuenta que es por esto. Ah, es una memoria sensorial. No tiene relevancia en este momento. Y así fue como la trabajé y la dejé ir. Un poco lo mismo con la culpa. ¿Por qué? ¿Por qué me siento mal por darme a respetar o por ponerme primero o por pensar en mi bienestar? Eso no nos hace egoístas. Sé que nos han educado a que me tengo que sacrificar por los demás y ser. Y está bien ser buena persona, pero eso no te puede costar tu paz mental, emocional y bienestar físico. Entonces, la culpa es un radar para desmenuzar un poquito más las situaciones y los pensamientos y ver qué es realmente lo que te están generando. Y si tienen un porqué que consideres válido. Si es simple inseguridad, entonces ahí tienes una pista. Hay que trabajar nuestra autoestima. Hay que trabajar el reconocernos a nosotros mismos. Hay que trabajar la reputación que tenemos con nosotros, ¿no? Y a lo mejor ver que somos capaces de hacer las cosas. Si me da ansiedad ponerle un límite a mis papás porque me da culpa. ¿Cuál es la culpa? Pensar que no soy una buena niña, que no soy una buena hija. ¿Por qué? ¿Qué te indica eso? A lo mejor es algo que te han dicho y entonces ahí te das cuenta. Ah, es una creencia aprendida. Ah, es una creencia limitante. ¿Me explico? No es algo que tenga pruebas de que es así. Y más bien es algo que había que explorar para quitarlo. Y entonces la culpa puede ser una gran aliada de eso. Así como el enojo nos ayuda a ver lo que es injusto y lo que a lo mejor tiene que cambiar. Porque es la emoción que busca justicia, que busca respeto, que busca cuidarnos a veces de nosotros mismos. Y que las cosas no se vuelvan a repetir. La culpa viene acompañada de muchas otras que vale la pena observar para poderlas cambiar y vivir una vida más ligera. Entonces, que no les dé miedo elegir la culpa. De entrada en una situación donde pones un límite y te eliges a ti, entre otra emoción y consecuencias. O la culpa, elige la culpa. Creo que este es un episodio que les va a dar muchísimo en qué pensar. Me gustaría leer sus opiniones. Entonces, por favor, mándenme un DM. O escríbanme aquí abajo en los comentarios si me estás viendo en YouTube. Si no lo has hecho aún, por favor, suscríbete. Y dale seguir en donde sea que me estés escuchando. Si no me conocías, me presento. Soy Roberta Woodward. Me puedes encontrar en todas las redes sociales como arroba, T-H-E. O sea, de Roberta Woodward. Y cada semana en este espacio que es Libre y Loca. Espero que les haya gustado mucho. Les mando un beso grande. Bye, bye. Esto fue Libre y Loca. Nos vemos la próxima semana. Les mando un beso grande. Bye, bye.